Nací en esto y me imagino que el creador me va a llevar cuando esté en esto todavía porque la verdad que el fútbol ha sido mi vida y es una pasión. La felicidad mía todas las semanas es el sábado, entreno en la mañana con los chicos y jugamos con la Más de los Sábados, en la tarde siempre vamos a las 2, 3 de la tarde. Tenemos solo dos, entonces aprovechémoslas, ¿entienden? Aprovechemos ese ratito que venimos para aprender, para que el otro sábado, ahora que bonito el otro sábado, cuando vengan los demás compañeros, ¿qué va a pasar? Que cuando ponemos en el cuadrito, ¿quién lo sabe? Ya ustedes lo saben. Así ojo. Así, tíreselo así. El Pony y el Pequeño Saltamontes, una dupla histórica en el municipal de Pérez Celedón, que marcó una época en el fútbol nacional. Taylor Morales y Farlen Ylama siguen en el mundo del fútbol, compartiendo lo que aprendieron muy bien durante años en las canchas del balompié costarricense. Desde finales del año anterior comenzaron una escuela de fútbol. Empezamos en noviembre, noviembre pasado empezamos, y hemos ido muy despacio, pero caminando, que es lo más importante. Por lo mismo, porque la idea de nosotros no necesitamos correr. Yo prefiero meter un equipo a campeonato cuando ya el equipo sabemos que va a empezar a jugar, que tienen conocimiento de lo que tienen que hacer dentro de la cancha, no simplemente porque compitan o por estar en un campeonato. O sea, esa no es la idea. La idea es que el niño empiece a entender que es un partido de fútbol y que los partidos de fútbol con los rivales no es un rival, es un equipo amigo que hay que compartir, que hay que hacer convivio para evitar todas esas rencillas que se han dado muchas veces en canchas abiertas, que lo hemos notado sobre todo en terceras divisiones, que es un problema grande. Entonces, nosotros queremos erradicar toda esa situación también. Hace un tempito, hace como seis, siete meses, decidimos hacer una academia de fútbol, Farlen y yo, y tres compañeros más que nos ayudan. Esa es la idea, compartir con ellos todas las experiencias vividas por nosotros, porque por dicha tuvimos la gran oportunidad de jugar al fútbol, que sería la mejor manera de enseñarles a ellos parte de lo que aprendimos nosotros durante muchos años, dejarle un poquito de legado a los niños de Pérez de León. Este proyecto lo ven como una forma de regresar lo que el fútbol tanto les dio. Creo que es importante devolver un poco de lo que la sociedad nos dio a nosotros y todo ese conocimiento que pudimos agarrar a lo largo de 14, 15 temporadas en primera edición. Es importante trasladarlo a las nuevas generaciones. Y siento que la iniciativa de Taylor y varios excompañeros de empezar este proyecto es porque hemos visto una carencia en la formación del niño como jugador de fútbol y eso lo notamos mucho en los jugadores que están llegando a primera edición ahora con falencias de ciertas actividades, de conceptos básicos que deberían tener en fútbol. Y es que para estas dos glorias del deporte generaleño, la pasión sigue latente. Sí, siempre vamos a donde nos inviten y si no tenemos una canchita ahí por Pabones, donde esa cancha se de nosotros, pero en realidad vieras que, bueno, en el caso mío, difícilmente dejar el fútbol, en realidad cuesta mucho. Yo no sé qué voy a hacer cuando tenga 70, 80 años y dos meses a llegar. Los más pequeños se convierten en grandes enseñanzas para estos delanteros que sembraron el miedo en las defensivas rivales. De verdad es una pasión, me gusta mucho aprender todos los días, viera cómo aprende uno con los niños. Parece mentira, no vienen señales, pero es recíproco. Uno aprende mucho de ellos también y la verdad que me alegra mucho estar con ellos. Por ahí me preguntan a veces que si quiero dirigir en primera o algo, me interesaría tal vez en un futuro dirigir en primera, pero lo que me llama más la atención es formar niños, formar niños que salgan de una buena cantera y sobre todo con valores, valores morales, que es muy importante, que es otra cosa que se nos ha perdido en nuestra sociedad, los valores morales. Con tantos años en el fútbol, Parlin y Taylor trabajan aspectos básicos dentro de su academia. Nosotros, bueno, nosotros que somos, que fuimos delanteros, para formar un equipo tenemos que empezar de la parte de atrás, no crea, también tenemos que saber un político de la parte de atrás, pero lo que son los delanteros tratamos de enseñarles a ellos que para definir hay que ver el marco primero. Si no se ubica el marco, difícilmente se vaya a poder meter un gol. Y ahora estaba entrenando con ellos y yo les decía, como decía Pilo Bando, qué pulso, el portero está al frente, se la pegan, no entiendo cómo. Parte de la enseñanza es esa, que ellos tienen que tratar de buscar las esquinas largas para que el portero no tenga ninguna opción. Lo básico, recepción, dominio, pases, conducción, visión periférica, he visto que hay jugadores que se entran sin ver y por eso van siempre detrás del marco. Todas esas circunstancias hay que trabajarlas con el niño, más que todo ya de 8, 9 años, y hay que empezar a trabajar todo eso para que cuando llegue a 15, 16, que yo pienso que es la ya óptima para que un muchacho ya esté pensando en debutar en primera, pues lleve todos esos conceptos. Siento que en el fútbol de Costa Rica últimamente han debutado muchachos muy mayores ya, de 23, 24 años, por eso, porque llegan a primera a aprender un montón de cosas que ya deberían haber aprendido en el niño. Dos inolvidables del fútbol, dos glorias que marcaron una época, atrás quedaron los momentos en la primera división, pero siguen en la cancha, ahora compartiendo con los que un día podrían ser las nuevas estrellas del fútbol nacional. CUP DEL